Es un luster, su majestad, mi banda el mexicano de Germán Román 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 El tema no lleva ningún fin político, simplemente se llama, me canso o canso, me canso o canso, ya te daré la mujer con parte, especial por la realidad, y ya va, ya se las miren, ayúdenme, ya va, me estoy pasando lo conmigo. La siguiente parte lleva el muro arriba, como si estuviéramos el mejor disco de los casos, y cuando ustedes escuchen que dicen, me canso o canso, y déjenme ver el paso del canso, me canso o canso, me canso o canso. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros, visítenos en nuestras páginas por internet Milón de mexicanos oficiales Con las páginas personales Germán Román, su matemática El mexicano Por Instagram Milón de mexicanos vio bajo Germán Román Ahora, ve todo lo que hacemos Nosotros en esta México, estamos juntos Canadá, también Nosotros en este canal de Salvador Nosotros en esta México, estamos juntos Que llevamos continuamente nuestra música en la pasación A ustedes y a ustedes Pues eso Nosotros en este momento Nada Un, dos, tres, más Muy bien, entonces Descansa nuestra página de internet Al terminar nuestra actuación Ustedes se buscan ahí Porque todo viene en HD Es más Una última foto por favor Esa es la oficial Los que quieran seguir bien Nos peinamos Como se peinaban los siguientes Nos ponemos lentos oscuros A los que traigan Y los que quieran seguir bien Levanten a todos Levanten el disco 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 ¡Gracias! 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 Ustedes hacen los éxitos, por eso, esto se puso muy bueno, porque ya llegó, ya llegó, ya llegó Un, dos, tres, más Ya llegó, y se fue, 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 y se fue Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue Y se fue, 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 y se fue ¡Gracias! 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 Bien, les voy a hacer un comentario aquí muy especial para ellos, a muchos amores nos volvamos! Me hacen una pregunta muy especial Amigo, el más romano ¿En dónde están las mujeres más bonitas? Estarán en Echacán En Zacatecas En Puebla No, 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 no Y no, 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 no Las mujeres más bonitas están Estando de Jalisco Y aunque se hace una vez que se acuerda Al cabezas, mujeres bonitas Por eso que me tenés Mujeres bonitas con las manos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito, Maricito! ¡Que sea bonito! ¡Gracias! 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 Y también el Mazatlán, Sinaloa, en una creación de un servidor, Germán Román. Ahí nació el ritmo de caballito. ¡Vamos a ver cómo lo va a ir a venir esta voz! ¡Gracias! 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 Preguntamos ustedes con curiosidad! ¡Vamos a probar! ¡A ver cómo anda miIR espero dividir nuestra voz! Hay un cantante del grupo Supreme Court phosphorus, en las películas de la pequeñita. Si bien es muy bien, y bien es así, a mi cuerpo, venga bien, que lo voy a preguntar, que lo voy a gustar, 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 como va a probar, que mire energía, vamos a ver el tema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene el pecanso verso! ¡Aquí viene el pecanso verso! ¡Aquí viene el pecanso verso! ¡Aquí viene el pecanso trevido! ¡Aquí viene el pecanso verso! ¡Vate a cavernảillas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!